San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que entre pena y risa es todo un carnaval, refugio de aventureros, turistas y fregoneros, paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos, rincón de conocedores que arreglan todo en un café. San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que entre pena y risa es todo un carnaval, San Juan de la buena suerte, cachito que acaba en trece, abrazo de enamorados, mercado de vagabundos, señores muy importantes que han escapado del reloj. San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que entre pena y risa es todo un carnaval, San Juan de la madrugada, amor es leal como un beso, aliado de los ladrones, de gatos y probadores, que venden con fruto nada, alivio a un pobre corazón. San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente, San Juan, que siempre, todos los días, toda la gente.